A ver, Matías, Martín González, ¿qué está pasando allí? Florencia y Ara decidieron avanzar contra el cordón. Hay allí un forcejeo, ustedes lo pueden ver. Por el momento no es violento. Avanzaron, se pusieron cara a cara. La policía levantó los escudos. Están cara a cara. Hay algunos de los trabajadores que estaban protestando que empujan a la policía, pero... La intención es manifestarse cara a cara, evidentemente. Y la policía que levantó los escudos y que se puso en guardia. No hay golpes por ahora, por suerte. Pero sí, en un momento, tras terminada la asamblea, decidieron caminar contra este cordón al que venimos haciendo referencia desde bien temprano y ponerse cara a cara con ellos. Intentaron avanzar cuando sintieron la presión de los escudos. Decidieron dejar de hacer fuerza, pero como ustedes pueden ver, están pegaditos cara a cara con los policías que tienen la orden de no permitir el corte de la avenida Costanero. Era un corte que estaba previsto para las 7 de la mañana. Son más de las 9 y media. Y con la misma orden se han quedado allí montando este doble cordón de efectivos de la Guardia de Infantería. Bueno, avanzaron. Y hasta allí llegaron, como ustedes pueden ver, cara a cara pegaditos con los escudos, empujándolos levemente. No hay enfrentamiento, por suerte. La situación está tranquila, pero como ustedes pueden ver, cara a cara acaban de quedar pegados estos trabajadores de empresas tercerizadas de Aerolíneas Argentinas que reclaman aumentos salariales y el pase a planta permanente de los trabajadores y los efectivos de la policía que desde bien temprano llegaron con esta orden bien clarita. Impedir el corte de la avenida Costanera. Si ustedes pueden ver detrás, Florencia, de los manifestantes de este grupo que está además sepuelto en una bandera, quedan todavía muchísimos efectivos que están con los escudos, con un pie sobre el cordón en el que estuvieron parados, extendiendo este corralito al que hablábamos. Es prácticamente, con el plano aéreo, ustedes lo van a poder ver cuando gire la cámara aérea hacia la izquierda, hacia la zona norte. Ustedes van a ver que prácticamente la mitad de los efectivos están montados, parados, con los escudos en alto y en este lugar no hay nada que defender porque es mucho más la presencia policial que la presencia de los manifestantes. Aquí, fíjense, es prácticamente el mismo largo entre los que están custodiando a los manifestantes con los que no tienen que custodiar. Ahora van a moverse hacia el hall. Esa sería la intención. Está moviendo la policía también el cordón para acompañarlos a lo largo de la avenida Costanera. Repetimos, la orden que tienen es impedir el corte. Allí van avanzando para intentar de alguna manera ganarle al cordón de la guardia de infantería que empieza a moverse muy rápidamente también. Van caminando hacia el norte, hacia la zona de los mostradores del aeroparque. Todo el tiempo por la vereda, como ustedes pueden ver, pero la policía va avanzando por la calle acompañando a los manifestantes. Lo que no sabemos es si la intención es terminar ganándole a la policía en velocidad y tratar de esa manera de llevar adelante el corte o como si se planteó en algún momento la idea es ir al hall del aeroparque. Ahí van avanzando por una zona de obras hasta donde están los mostradores. Repetimos, estuvieron durante todo el tiempo en el sector del estacionamiento sur. Bueno, ahora se detuvieron. Evidentemente, la intención era tratar de pasar el cordón de la guardia de infantería que acaba de detenerse. No llegaron siquiera, como les decía, el sector de los mostradores todavía están en toda la parte nueva del aeroparque. Ustedes por eso pueden ver cómo entre los trabajadores y la policía ha quedado la obra, la calle, el obrador también. Y desde allí, entonces, lentamente ahora van hacia el sector del hall de aeroparque, hacia donde se producen los arribos.